Ciclos de siete años como anillos en un árbol cada cierto tiempo Me invento cómo será todo, revocarse en empaño nunca ha sido una forma de limpiarse Arrepentimiento, sin arrepentimiento, ¿dónde aislarte? ¿dónde aislarte? Pasajeros en tránsito, de estación en estación, en transbordo hacia otro tren Para cambiar de nuevo de dirección Pongo en duda lo que era incuestionable y así sucesivamente Defectos de un presente tan perfecto antes El destino hacia el que me dirigía ya no está de moda En el insondable país de mis deseos Pasajeros en tránsito, de estación en estación, en transbordo hacia otro tren Para cambiar de nuevo de dirección De estación en estación, en transbordo hacia otro tren Para llegar al otro andén Y cambiar de nuevo de dirección Pasajeros en tránsito, de estación en transbordo hacia otro tren Pasajeros en tránsito, de estación en transbordo hacia otro tren Pasajeros en tránsito, de estación en tránsito, de estación en estación Pasajeros en tránsito, de estación en transbordo hacia otro tren Pasajeros en tránsito, de estación en transbordo hacia otro tren Para llegar al otro andén Y cambiar de nuevo de dirección